¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! Como ya todos saben, ayer fue el último día de la Netflix Geeked Week donde Cobra Kai participó... bueno, no participó. En este vídeo vamos a hablar sobre la decepcionante participación de Cobra Kai en la Netflix Geeked Week y vamos a hablar sobre un personaje de los antiguos Cobra Kai, de los que formaban parte de los antiguos Cobra Kai que es una noticia muy relevante sobre él y su participación en la serie. La Netflix Geeked Week es una sección de Netflix que duró una semana donde sacaban trailers, adelantos, entrevistas, actores y muchas cosas más sobre las series más famosas de la plataforma. Y Cobra Kai se suponía que iba a ser parte de esto. Y en los últimos días se confirmó que no lo haría en las partes normales donde pasan los trailers, adelantos y estas cosas sino que lo haría en la parte del gaming. O sea, what? Cobra Kai no tiene nada que ver con el gaming. Resulta que Yolo Merdueña, Gianni DiCenzo y Jacob Burton iban a jugar a videojuegos. Pero con la noticia de que Cobra Kai iba a estar ahí, que es un lugar donde pueden pasar trailers, adelantos y cosas más sobre Cobra Kai sobre el adelantos, sobre las series, todos pensamos que algo iba a salir sobre Cobra Kai temporada 4. Alguna fecha, algún teaser, alguna imagen, algo. Pero no fue así. Y solo fue una simple participación de ellos jugando al Street Fighter. Ni siquiera jugaron a ninguno de los dos juegos que tiene Cobra Kai en el mercado. Esa parte de los chicos jugando no estuvo mal, se podía esperar más pero no estuvo mal tampoco. Pero la participación de Cobra Kai adentro de esta semana de Netflix, sí que fue una completa decepción. Teniendo en cuenta que Cobra Kai, de todas las series que estaban ahí, es la número uno. Y lo que lo trae es claramente de la parte del gaming, o sea, nada que ver con la serie. Ojo, pero eso no fue todo, ya que dos de los showrunners de la serie, horas después salieron a hablar sobre este tema. Y dijeron que no sabían nada sobre Cobra Kai en la Geeked Week. Y solo sabían que los chicos, Yolo, Jacob y Jenny iban a participar, pero hasta ahí. Y que nos quedemos tranquilos que están terminando de editar la temporada 4, que es buenísima. Que todavía no terminaron la edición de la temporada. Y que se van a venir más trailers en un futuro, como dijo Hayden Clusterball o así Hayden. Dijo que nos quedemos tranquilos porque en un futuro se van a venir trailers bastante, bastante buenos. O adelantos, perdón. Esta parte de que los showrunners no sabían nada sobre la percepción de Cobra Kai en esta Geeked Week. Nos puede llegar a indicar que la Netflix utilizó el nombre de su franquicia más famosa. En este caso, la franquicia que más dinero ingresa, la más vista en Netflix. Para atraer a gente a su stream. Y terminar no poniendo nada sobre Cobra Kai. Solo los tres actores jugando y menos de 10 minutos. Cuando todo el chat era de Cobra Kai. O sea, todo el chat de ese día fue de Cobra Kai. Todos Cobra Kai, Cobra Kai 4, No Mercy, Cobra Kai Never Die. Todo así, pero solamente 10 minutos pasaron en la serie. En cambio, si hubieran puesto cast de Cobra Kai juega a videojuegos. Hubiéramos entendido que solamente iba a participar un par del cast de Cobra Kai a jugar a videojuegos. Y ya está. Y no pongas en el título Cobra Kai como si ni los showrunners de la serie. Que los niños que hacen la serie sabían que iba a estar ahí. Y por este hecho, merecidamente, Netflix se llevó el repudio de todo el chat. Se llevó el repudio de todos los Cobra fans. Esto sí que fue muy decepcionante por parte de Netflix. Ahora nos queda esperar para ver los realities, los teasers reales. Cuando se termine de editar, cuando se termine de la postproducción de la temporada número 4. Pasamos con la noticia de que el actor Chad McQueen. Que interpreta a Dodge en la primera película de Karate Kid. Que hace de malo que se quiere pelear con Daniel-san. Que después termina perdiendo con Daniel en el torneo. Confirmó que no va a estar en la serie. Así lo dijo el actor por su Instagram. Agradeciendo a los Cobra fans. Por su apoyo, por su motivación para volver. Pero dice que al final no lo va a hacer. No dijo el porqué de esto. Pero se cree que es por su nueva vida. Por si no lo sabían, él ya no es actor. Y se dedica a creo que a conducir autos. O al tema relacionado con los autos. Y volver a la serie retomaría su carrera actual. Cosa que capaz que no quiere hacer el chico. Así que uno de los Cobra Kai que podía llegar a volver. Podría llegar a ser el padre de Tori. Podría llegar a ser algo importante de la serie. Queda totalmente descartado. Y por último le dejo este video detrás de escenas en el dojo de Cobra Kai. De cómo filmaron la escena. Donde Johnny y Daniel están hablando con Chris. Y lo desafían en el torneo. O él lo desafía el torneo. Cómo graban esa escena. Está muy pero muy buena detrás de escenas. Así que se le dejo el video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!